Ahora, llega su grupo, Maren Me partaste sin un adiós y dejaste a mi corazón Hoy lamento tu decisión, decisiones de tu querer ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, sufriré? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, lloraré? Me juraste tanto amor y te fuiste sin un adiós Te marchaste en silencio Me juraste tanto amor y te fuiste sin un adiós Te marchaste en silencio ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, sufriré? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, lloraré? El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más Y con mucho cariño, Dona León Te marchaste sin un adiós Y dejaste a mi corazón Hoy lamento tu decisión Decisiones de tu querer Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, sufriré Hasta cuándo, hasta cuándo, lloraré Me juraste tanto amor y te fuiste sin un adiós Te marchaste en silencio Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, sufriré Hasta cuándo, hasta cuándo, lloraré El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más El día en que regreses no me encontrarás Tan solo yo te pido, ya no vuelvas más El día encantará Con sentimientos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo